Si vamos precisamente a establecer contacto en vivo desde Venezuela con Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, la MUT. Muy buenos días, señor Torrealba. Bienvenido al informativo de NTN24. Muy buenos días, Jesús Prado. Muy buenos días, Ruth. Gracias por esta oportunidad de tener acceso a la audiencia de ustedes en toda América Latina y a la audiencia hispana de Estados Unidos. Buenos días. Buenos días. ¿Usted hasta dónde cree que van a llegar estas sanciones? ¿En qué sentido? Especialmente en nombres. Muchas personas se están preguntando quiénes serán finalmente los que van a ser parte de esa lista de posibles sancionados. ¿Usted cree que van a tocar definitivamente a ministros, a altos funcionarios del régimen de Maduro, inclusive al propio Nicolás Maduro? Yo creo que en primer lugar hay que contestarle al señor Maduro y exhortarle a que no intente arroparse con la bandera patriotera para establecer solidaridades automáticas con violadores de los derechos humanos. Nosotros respaldamos las medidas que tome cualquier parlamento del mundo y cualquier gobierno del mundo para castigar a los corruptos y a los violadores de derechos humanos. Lamentamos más bien que no sea en nuestro país donde se inicie precisamente esa búsqueda y castigo de esos violadores de derechos humanos. El señor Maduro intenta establecer un puente, una conexión entre la demanda mundial de libertad a Leopoldo López y a los demás presos políticos con esto que está ocurriendo. Esa es una manera de evadir la vergonzosa página que escribió el gobierno de Maduro en el primer semestre del año 2014. En este primer semestre del año en curso, el gobierno del señor Maduro quedó atrapado ante el mundo en un rictus represivo cuando utilizando cuerpos regulares del Estado, pero también utilizando grupos parapoliciales y paramilitares, mal llamados acá colectivos, bueno, desataron una violencia terrible contra la juventud y contra los estudiantes. De eso es de lo que se trata, de castigar a quienes han perpetrado, han incurrido en violaciones a los derechos humanos. Repetimos, nosotros apoyamos las diligencias que cualquier parlamento del mundo, que cualquier gobierno del mundo haga en esta dirección. Ojalá que en efecto estas medidas alcancen a quienes dieron las órdenes directas, a quienes ejecutaron la represión brutal, a quienes dieron las órdenes directas para esa represión y también a quienes ordenaron a los mandos militares y policiales que realizaran estas actividades, repito, lesivas a los derechos humanos. Ojalá, pero de lo que sí estoy absolutamente seguro, es que la más importante sanción que se le va a dar tanto a los violadores de derechos humanos como al gobierno que los ampara y los protege, la más importante sanción se la va a dar el pueblo venezolano. Sobre lo que usted nos dice, señor Torrealba, ¿quiénes deben o quién debe hacer esta lista de las personas que han violado los derechos humanos los que van a recibir estas sanciones? Porque debe haber una documentación exacta de quienes dieron estas órdenes, como usted lo dice bien, para reprender las manifestaciones, reprimir las manifestaciones de aquel 12 de febrero. Eso por una parte. Y estas sanciones que han sido presentadas por Estados Unidos como un compromiso con el pueblo venezolano, ¿qué pasa, quiero decirle yo, preguntarle, con el silencio que tiene la región, de este silencio del que incluso habla el expresidente de Perú, Alejandro Toledo? Bueno, en primer lugar, ese silencio es ciertamente escandaloso, ¿no? Sobre todo porque está referido a lo que está pasando en Venezuela. Yo debo recordar cómo situaciones como la evolución del canal de Panamá a los panameños, o la paz en Centroamérica, lo ocurrido en Nicaragua y en El Salvador, o lo ocurrido en el retorno, en el proceso de retorno a la democracia en Chile, o el auxilio a las víctimas de la guerra sucia durante los regímenes militares en Argentina y en Uruguay, el papel destacado que jugó Venezuela, la democracia venezolana, el proceso democrático en Venezuela, la República Civil Venezolana, en solidaridad con todos esos pueblos, que ahora, cuando Venezuela, cuando la democracia venezolana vive una hora menguada, cuando estamos viviendo nosotros en nuestro país violaciones masivas a los derechos humanos, como ocurrió en otras latitudes, que los gobiernos de esos países guarden este silencio es ominoso, ciertamente. Acaba de terminar la cumbre de UNASUR y en esa cumbre, bueno, que consistió básicamente en discursos haciéndose esloas mutuamente los presidentes, lanzándose piropos mutuamente los mandatarios e inaugurando una sede, que no se haya hecho referencia al único compromiso concreto que ha establecido UNASUR para colaborar en una crisis regional, como es el caso venezolano, eso ciertamente deja mucho que pensar. Nosotros hacemos un llamado, por supuesto, a los gobiernos, pero también a la opinión pública de todos estos países. Entiendan lo siguiente, en Venezuela, hoy, en este momento, no hay una situación de orden público como la que ocurrió en el primer semestre de este año, pero Venezuela enfrenta una situación económica y social extremadamente compleja. Nadie lo entiende, nadie se lo explica, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras, como un país que ha obtenido tanto dinero de la renta petrolera con los altos precios del petróleo vigente durante casi 12 años y que además se han deudado masivamente, hoy en Venezuela no haya dinero y que enfrentemos una inflación de tres dígitos y una contracción brutal de nuestro Producto Interno Bruto. Nadie se explica eso, pero lo cierto es que eso es una realidad y eso va a generar conflictividad social. Si no se apoya en este momento la democracia venezolana, pueden ocurrir situaciones lamentables que nadie quiere. Nuestro llamado, entonces, es a que los gobiernos, los parlamentos, la opinión pública en toda la región entienda esto y entienda también que lo que ocurre en Venezuela va a tener un impacto evidente en la región. Entonces, el tema es actuar con responsabilidad, actuar antes de que ocurran las malas noticias, precisamente para que no ocurran. Muy bien, le agradecemos a Jesús Torrealba, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUT, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN24. Un buen día para usted en Caracas. Muy buenos días, muy buenos días, Jesús.